Querido amor, con todo lo que duele, decir adiós a lo que más se quiere, me alejaré de ti aunque me muera, porque yo creo que eso es lo que deseas, no quiero más sentirme mal querido, pidiendo amor como cualquier mentir, bastante he soportado tus desprecios, su altanería y el desenganche de tus besos, te tengo libre de hoy en adelante, aunque enloquezca en el intento de olvidarte, no estoy de más en este mundo, soy un perro vagabundo, ya encontraré en la vida a alguien que me ame. Te tengo libre ya de mi presencia, llevo en el alma la alegría y la tristeza, y haber amado sin medida a un maniquí de fantasía, sin corazón y sin alma igual que una piedra. Querido amor, tu alma fría y dura, no sabe ni sabrá lo que es ternura, y antes de morir, a manos tuya, renuncio a ti y espero no buscar a ti nunca, te dejo libre de ahora en adelante, aunque enloquezca en el intento de olvidarte, no estoy de más en este mundo, no soy un perro vagabundo, ya encontraré en la vida a alguien que me ame. Te tengo libre ya de mi presencia, llevo en el alma la alegría y la tristeza, y haber amado sin medida a un maniquí de fantasía, sin corazón y sin alma igual que una piedra. Querido amor, con todo lo que duele, decirle adiós a los que más se quieren, me alejaré de ti aunque me muera hoy, te dejo libre. Te dejo libre de ahora en adelante, haz lo que quieras, como tú quieras, yo seguiré mi camino, te encontraré quien me quiera. Te dejo libre de ahora en adelante, me alejaré de ti, aunque me muera, aunque me duela, voy a arrancarte de raíz. Te dejo libre de ahora en adelante, no quiero más insistencia, me voy de aquí, ya me cansé, ya no aguanto tu presencia. Te dejo libre de ahora en adelante, así será, a tu manera, como el viento de levante, sin decirnos ni siquiera adiós. Te dejo libre, bastante soportado tus deprecios. Te dejo libre, tu alteridad y el desengaño de tus besos. Te dejo libre, aunque lo pesca en el intento de olvidarte. Te dejo libre Lo siento mucho mi amor Pero tengo que dejarte